En el polígono industrial de la localidad de Rafael Buñol, a 10 minutos de la ciudad de Valencia, se encuentra el grupo empresarial M2, con aparcamiento asegurado y con parada de metro a 5 minutos. Aquí encontrará uno de los centros de negocios mejor equipados y más bien comunicados de toda la provincia de Valencia. Multitud de despachos de diferente diseño y distribución y perfectamente amueblados, están disponibles en alquiler y sin compromiso de permanencia. El centro tiene habilitadas red Wi-Fi y sala de reuniones gratuitas para los clientes, así como sala de formación equipada con los pertinentes equipos audiovisuales. El centro dispone de conserjería, además de exhaustivas medidas de seguridad como el acceso por huella dactilar y la grabación con videocámara las 24 horas del día. Sala de espera y máquinas de vending, recepción de correspondencia y paquetería, un centro médico y una asesoría fiscal contable y laboral, completan la extensa red de servicios disponibles en este centro de negocios. M2, su centro de negocios.